¿Qué es la película para la actriz Lidia Arisa? Muy especiales, muy mágicos, muy como extraordinarios por el tema de la película, por el personaje que a mí me tocó, ese personaje de esa madre, que viendo a su hijo, ella muy creyente, pero después viendo cómo su hijo se va transformando y yo creo que eso es lo que toda madre espera, de que sus hijos siempre vayan por el camino correcto y siempre hagan las cosas de bien. ¿Ha valido la pena ese sacrificio en las artes, en el teatro, el dar el todo por el todo en una industria que alguna vez no compensa la entrega de tantos años y la profesionalidad de gente como tú, Lidia? Mira, sí, yo creo que vale la pena siempre que uno hace la cosa con pasión, porque cuando amas lo que haces, muchas veces tú no estás mirando cuál es el dinero que te va a quedar, sino la satisfacción de lo que tú haces y cómo lo recibe y cómo esa gente puede transformarse a través de lo que tú haces. Y en mi caso, que bueno, en este año ya voy a celebrar los 46 años en las tablas, he visto cómo tanta gente se ha tocado por mi trabajo y ese precio, eso no tiene precio, definitivamente. Y la industria del cine definitivamente ha llegado para abrirnos mucho camino, para abrirnos puertas a mucha gente que a lo mejor ni siquiera pensaban en su vida, que iban a estar delante o detrás de una cámara. Y no nada más para los actores y las actrices, sino también para los técnicos. Y wow, esto es maravilloso y como siempre le digo a la gente que critica lo que hacemos, pero señores, en Hollywood se hacen muchas cosas que no están perfectas. En México que tienen miles de años y años, cientos de años haciendo cine y haciendo este trabajo, así es que vamos a ser un poquito más benévolos con lo nuestro. Y esta película apuesta a lo mejor, a lo excelente. Y así es que yo creo que ustedes lo van a ver cuando vengan a las salas de cine a partir del 15 de marzo. Una mujer tan experimentada, ¿te tocó en algún momento hacer coaching? Porque compartes en esta película con dos grandes reyes del humor, como Raymond y Miguel, pero también una Lily Goodman y una Millie Quesada. Bueno, sí, en algunos momentos compartíamos y decíamos, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Y eso también es maravilloso. Porque cuando yo dije, que yo voy a estar con Lily, que yo voy a estar con Lily Goodman, ¡ah, puede ser! Porque, óyeme, y así empecé a decírselo a todo el mundo, porque cada una en lo suyo es grande, es tremenda. O sea, son gente que ¡guau! Entonces, y fue tan lindo, y de ver sobre todo gente con una trayectoria tan grande, tan simple, tan sencilla. Y eso es lo que se ve, o sea, que la humildad nunca, nunca falta en nosotros. Porque la grandeza no está en el dinero que te ganas, no está en la cantidad de gente que te sigue, sino en que tu trabajo siempre, siempre vaya un poco más allá. Bueno, Lidia, yo hay un tema bastante, bueno, que ha estado en la palestra pública ya hace unos meses, y tú con 46 años ya de carrera ininterrumpida, yo creo que tú eres propicia para hacerte la pregunta. Este tema del acoso, ¿te tocó en algún momento lidiar con gente que quizás no te acosó, pero que te puso el traspié también? Oye, ¿te tocó pasar por esa crisis que hoy muchas mujeres están rompiendo el hielo, y que aquí todavía la gente no se atreve a decir, asumen el hecho, pero no decir nombres, ni a tomar una fuerza con relación a este texto? Mira, en teatro hubo un momento con una persona, pero inmediatamente yo hablé, porque ahí es donde está el detalle. No podemos quedarnos calladas, tenemos que hablar, tenemos que parar la cosa, y inmediatamente uno siente que te miran, que te topan de una manera que no es la correcta, inmediatamente de parar eso, y te digo, fue muy feo, porque estábamos en una producción teatral, y con la directora, hablé inmediatamente, y la directora iba a sacar a ese actor, y ahí quedó. Entonces, yo pienso que es eso, romper el silencio en todos los sentidos. Ninguna mujer tiene que aguantar nada que ella no esté dispuesta a permitir, y aquí pasa en todo, en televisión, bueno, también me pasó, pero justamente porque los hombres siempre asumen que tú esperas, que ellos te digan que tú estás ahí para eso, para servir en cualquier momento, y no es así, no te quedes callada, rompe el silencio, sí. Ahí está, para romper un poquito ese silencio y este hielo, porque para mí era interesante también, con una dilatada carrera, pero justamente el teatro, es increíble en los últimos años, cómo la gente está apoyando el teatro, pero también las buenas obras que están llegando, justamente a todas las salas. Este año, yo sé que sigues en el Teatro Las Máscaras, con tu propio proyecto, pero algún proyecto grande, en alguna sala importante, son 46 años de carrera. Bueno, estos 46 años pienso celebrarlos en mi sala, en mi proyecto, con una obra que me ha traído muchísima satisfacción, y es Las Prostitutas Os Precederán en el Reino de los Cielos. Es un enfrentamiento muy fuerte entre la iglesia y esa parte de la gente que la echan a un lado y que se discriminan. Así es que yo espero que todas y todos ustedes vengan a la mejor sala de teatro de La Abuelita del Mundo a celebrar todos estos años y los 17 años de esa sala. Por ahora no tengo ningún otro proyecto, aparte de ese, que empieza en abril, porque es dirigida por Doña Germana Quintana, y es un trabajo con mucho compromiso y entonces por eso no me he querido involucrar hasta ahora en ninguna otra cosa, porque hay que dedicarle su tiempo. Es un gran reto profesional. Ya por último, ¿tienes alguna favorita de actor o de actriz o teatro musical o teatro per se dentro de los nominados a premio soberano? ¿Te atrevería? Bueno, hasta ahora sí, como que no me decido, pero... ¿Tus favoritos? Claro que sí. Pero por lo menos dos siempre, uno tiene sus favoritos, pero eso me lo guardo para no estar en lío. ¡Claro! Lidia, como siempre un placer reencontrarme contigo, maestra querida, y sobre todo felicidades, porque cada vez que te vemos en las tablas o en el cine, siempre serás una referencia de la calidad y la profesionalidad. Gracias, mi amor. Y a ustedes que siempre siguen a Kendi. Ok.